Raldes lo que sintió en el partido contra Aurora fue una pequeña sobrecarga muscular que no va a afectar nada al día del partido. Con la inclusión de su capitán, Raldes creó una sobrecarga en la pierna derecha, aunque el médico asegura que estará para el día jueves, Oriente emprendió su viaje a Colombia para su debut en la Copa Sudamericana ante Río Negro. Ahora nosotros queremos resultados, queremos que la gente se sienta feliz y tranquila de que nosotros podamos sumar y bueno, para eso estamos preparándonos para llegar de la mejor manera. La historia dice que Oriente jugó 10 veces en tierras colombianas, 9 partidos de Copa Libertadores y una Sudamericana y nunca sumó puntos. Lo que uno sabe es que también están pasando por una mala situación en el torneo local, que van últimos y bueno, pues también nosotros tenemos que aprovechar esos que están golpeados.